Lo primero que me decían mis compañeros, en todo el conocimiento que tenemos de vernos toda la vida, le decían, maestro, pues bueno, si va a entrarle, pues entre ya al partido también, y a partir ya desde este fin de semana, estoy ya en el proceso también de distribución en el Partido de Acción Nacional, ya estuve este domingo también en el tallercito, en lo que viene siendo la capacitación, y ahí vamos también en esa situación. Tengo ya cuatro gobiernos panistas, de hecho, y un gobierno perista en los que he trabajado. Bueno, era una situación más institucional la que se estuvo trabajando, todo el mundo lo sabe, todo el mundo que ha trabajado junto conmigo sabe esa situación. En su momento también el partido, la invitación fue ciudadanizar un poco, nada que comparar con don Felipe González, pero de repente el partido también, digamos, que se ve bien el partido cuando ciudadaniza algunas cosas ahí. Pero este cargo y esta responsabilidad, pues desde luego que acepté la situación, porque naturalmente para coordinar a los diputados y diputadas panistas, lo mejor es estar dentro del partido y ponerse más bien la camiseta todavía.